hola vamos con otro vídeo de este pacman y bueno lo teníamos vamos a ejecutar un poco para vamos a hacer en este vídeo y que colisionemos contra los fantasmas hasta ahora pues teníamos colisión contra los puntitos y ahora vamos a hacer que los fantasmas nos maten y vamos a hacer la mecánica de que los maten y de que volvamos a rejugar es un poco me estuve peleando un poco con ello y bueno vamos a ver si queda lo más claro posible que vamos a añadir algunas variables también comíamos el item y bueno vamos a crear las colisiones y más a ver lo primero bueno vamos a crear vamos a ir creando algunas variables aquí a ver cuáles eran esto es para la mecánica que vamos a hacer de que nos maten y luego volver a salir es decir tenemos game over true el game over true es para que digamos es lo mismo game over que que no estamos jugando vamos vamos o sea puede ser el prejuego o post juego es digamos una forma de decir que no estamos jugando entonces nivel superado true esto lo teníamos todavía no lo utilizamos y vamos a añadir otra variable que se va a llamar self en juego que es parecida a game over que como su nombre indica vamos a indicar si estamos jugando o no es un poco lo contrario a game over es decir en juego es falsa es decir en juegos que estamos jugando vamos a añadirla porque nos va a hacer falta al menos como lo he programado yo me estuve ayer pues peleando un poco y vamos a a crear otra muy larga de nombre el bus se llama reinstanciar voy a escribirla bien reinstanciar pacman y fantasmas esto es lo escrito mal para variar fantasmas vale entonces esta va a ser true vamos a entrar esta es para cuando creamos un objeto un pacman o un objeto como ya expliqué en vídeos anteriores es instanciar cuando creamos un objeto es decir instanciamos para empezar a jugar instanciamos un pacman y cuatro fantasmas y también pues instanciamos un montón de puntitos y un montón de obstáculos y una fruta por ejemplo eso es instanciar un objeto es decir instanciar es crear un objeto a partir de una clase y esto como su nombre indica es reinstanciar porque nos van a matar voy a eliminar el objeto y vamos a tener que volver a instanciar otra vez entonces por eso reinstanciar esta variable lo que hace es ponerse a true y la pongo a true al principio porque digamos que podría poner a false pero la pongo a true para que sea digamos más útil lo que vamos a hacer porque vamos a esto ya bueno vamos a poner otra antes de que se me olvide y otra va a ser kill fantasmas cuando nos maten a nosotros vamos también a matar entre comillas a los fantasmas para volver a instanciarlos es decir para volver a instanciar algo primero hay que eliminarlo entonces si nos matan eliminamos a nuestro pacman y eliminamos a los fantasmas para que vuelvan a salir de una posición inicial vale y esto ya estaría porque he puesto aquí por lógica debería ser false pero lo que vamos a hacer es una función que reinstancie en vez de ya no vamos a instanciarnos aquí en new game sino que vamos a hacer otra cosilla vamos a vamos a crear una función que se va a llamar check reinstancia que voy a dar como lo hice bueno este es un el código esto voy a borrarlo no nos hace falta de vuelto esto lo tenía en el código en el código que tengo en el drive que es el que digamos os bajáis esto lo tengo en nivel superar esto lo tengo en paz simplemente lo que no lo vamos a utilizar que reutilizó códigos de otros juegos pero al final es casi hasta peor vamos a dejar en paz este vamos a quitar todo lo que es básicamente lo que en el main tenemos update, draw y check event que es nuestro buque principal y todo lo demás nos sobra de momento porque no hemos llegado hasta ahí y tampoco lo voy a hacer exactamente así entonces aquí estábamos a borrar y aquí es donde vamos a crear una función que es parecida a esta, la voy a llamar así pero no le vamos a poner check le vamos a llamar check reinstancia precisamente ya se me ha movido el cursor reinstancia y aquí es donde vamos a reinstancia cuando nos maten otra vez los personajes entonces en reinstancia vamos a vamos a darle también sitio en el update que es la que actualiza todo y aquí vamos a esto lo tenía comentado y esto lo vamos a llamar reinstancia pues no estuve peleando pues esto ha sido tan con tan un poco morroso pero esto nunca lo tengo en cuenta cuando empiezas a hacer el juego el código no tienes en cuenta este esta mecánica de que te maten entonces check reinstancia el update llama a reinstancia entonces el update todo el rato está actualizándose y en reinstancia vamos a poner un condicional para que digamos para que reinstancia solo cuando toque es básicamente y vamos a crear otra que se va a llamar vamos a poner la colisión con los fantasmas en el main porque iba mejor para lo que queremos hacer check colisión vamos a ir poniendo ya colisión pacman fantasmas le voy a llamar vale y esto sería nuestro update este es el draw está bien y aquí es reinstancia lo primero de todo en reinstancia vamos a poner en la condición porque no vamos a reinstancia nunca más que todo el rato devolverle entonces podemos ir reinstancia pacman fantasmas esta variable grande que hemos quedado arriba que le he puesto en true entonces nada más comenzar el juego al ponerla en true pues nos va a reinstancia que es lo mismo que la primera vez vamos a aprovechar esta función también para instanciar la primera vez el de ahí está un poco el embrollo de todo esto lo había adaptado un poco y aquí es donde vamos a instancia las cosas entonces vamos a poner una vez que digamos esto es para sacarlo de la función es decir llegaría hasta aquí todo el rato con el update check reinstancia llega hasta aquí y si no toca reinstancia afuera esto lo que va a hacer el 99% de las veces pero cuando pase cuando los maten entonces si pasará de aquí y reinstancia o instancia por primera vez los personajes entonces él va a poner aquí el fantasmas porque si ha llegado hasta aquí el fantasmas de alguna forma tiene que ser true o vamos no los habrá digamos eliminar entonces le ponemos false para que no para que no digamos eliminen los fantasmas no son digamos aquí estamos reiniciando las variables y la propia re instancia de fantasmas la ponemos a force porque se ha llegado hasta aquí es true pues la dejamos otra vez a force para que para que nos devuelva otra vez todo el rato para que no para que no nos instancie todo algo que se instanciase todo el rato personajes se nos acumularía la memoria y nos vamos en lo que se nos iría lento el ordenador y aparte de que no debemos hacerlo obviamente entonces aquí es donde vamos a instancia entonces vamos a gastar ahora hacíamos en el nivel en new game puntos nivel data y aquí instancia vamos entonces ahora lo que vamos a hacer es el ítem si vamos a dejarlo pero ya veré que hago que hago con el ítem pero del momento nos llevamos esto tenemos un control x y nuestro personaje pasa a instanciarse en la reinstanciación van a aprovechar la función y los fantasmas lo mismo el ítem de momento lo dejamos aquí pero los fantasmas y los ojos nos lo llevamos también de ahí lo de las variables es porque ya no vamos a hacerlo en new game sino que vamos a hacerlo aquí vale vamos a subir cosas vale y entonces aquí aprovechamos esta función para reinstanciar y para instanciar por primera vez y en new game pues simplemente dejamos la instanciación de los propios los ítem esto lo tengo comentado no sé si lo utilizaremos lo dejo aquí vale esto nos quedaría así entonces ahora nos quedaría en new game solamente instancia el ítem que el ítem simplemente de momento lo voy a poner solo que salga la primera vez ya veré que hacemos todavía no hemos llegado a lo que es eso y bueno esto vamos a quitarlo también lo de nivel superado y tanto es otro juego luego de darle pas no nos interesa para este juego por eso este main es como una especie de plantilla que tengo siempre voy a poner esto así porque luego me da algún problema de indentación ya veremos si utilizo estas funciones pero de momento las pongo en paz y entonces lo más importante son la función constructora obviamente que es esta de aquí que se nos ha dado la raya bastante esta es la función constructora función crear pantalla función new game que es donde instancia ahora el ítem solo función update draw check re instanciar check event y el bucle principal entonces ya tenemos aquí en re instanciar aquí es donde se va a instanciar los personajes por primera vez vamos a ver si funciona a ver creo que con esto bastaría a ver para la primera vez digo porque no hay colisiones entonces vamos a ver si al haber hecho este cambio a ver si nos instancia bien los personajes porque hemos hecho un cambio y hay que probarlo y vemos que no, vemos que haya algún error game dice que no tiene que, aquí me habré confundido no he puesto el self creo que sea eso ese es el, check colision vacuna fantasmas ehh ah si claro, es que hemos creado la colisión vale, vale esta de momento vamos a comentarla claro, no he creado la función de colisión que es lo que vamos a hacer en este vídeo precisamente y bueno vale, ahora si quitamos de momento esa que no la vamos a utilizar vamos a run y vemos que se instancia y veo que algo no va bien me ha parecido que algo no va bien porque aunque al principio me salía parado digamos que es como tienen que salir creo se instancian demasiado de pronto y empiezan a, ayer salía, pero salían parados es decir, salía, ah claro, porque ya vale, vale no, está bien, está bien, funciona bien pensaba que no, pero sí creo que sí vamos a ver a ver lo de instanciar me aseguró, me ha parecido que iba un poco lento igual no self re instancia, fantasmas, false vale, si es false no puede reinstanciar y solo los instancia yo una vez voy a poner un print de todas formas en update print para ver cuántos objetos hay, para asegurarme de que solo hay un personaje es el mis fantasmas vale voy a asegurarme de que solo hay un personaje de que no se está instanciando personajes a casco porro vamos a ver vamos a ver vamos a consultar la consola vale, entonces porque está escribiendo esto vale, el pacman group un sprite y uno de los fantasmas está en un grupo y un sprite es decir, tenemos un sprite, tenemos un pacman y un fantasma en otro era lo que quería saber vale, vamos a quitar este print vale y una vez asegurado esto, vamos a hacer la colisión con los fantasmas entonces lo que es la colisión vamos a hacer la función de colisión la vamos a hacer aquí, como siempre en el estamos en la clase fantasmas o sea, la clase pacman en la clase de nuestro personaje donde tenemos las colisiones check colisión con laberinto check colisión con los puntitos y check colisión con los items entonces hay que hacer una colisión contra los fantasmas que va a ser check colisión fantasmas check check colisión fantasmas vale así esto hasta aquí igual sería, digamos, hacer otra colisión igual que hicimos estas colisiones pues hacemos una colisión perdón implicando a los fantasmas entonces impactos igual a by game sprite group collide y aquí pues metemos a los implicados que son self game lista bueno aquí hay otra cosa que hice que no me acordaba ahora que estoy haciendo esto vamos a escribirlo ya lista los cuatro es que al final los fantasmas los dividí en cuatro listas pues para que cada porque cada fantasma tenía su colisión y sus ojos entonces hice una lista para cada fantasma ahora necesitamos otra vez una lista general de los cuatro fantasmas que vamos a llamar lista los cuatro fantasmas porque ahora la colisión nos interesan los cuatro no solamente uno aquí voy a hacer un cambio de línea y aquí vamos a game en lista pacman está nuestro personaje y false y false vale false, false para que no desaparezca ninguno de los dos no nos interesa que desaparezca en principio porque vamos a poner también una animación del fantasma dando vueltas como en el juego original y hasta aquí y ahora recorremos los impactos con impacto impactos al igual que hacíamos en las anteriores colisiones con impacto y impactos vale y aquí es donde vamos a matar a nuestro personaje mediante el método kill vale kill lo que hace es eliminar el objeto de todas las listas es decir eliminamos kill elimina al poner digamos estamos dentro del self es decir estamos dentro de elimina el objeto de la clase en la que estemos es decir estamos en pacman más o menos sería lo mismo kill pacman y esto elimina al personaje por eso tenemos que volver a reinstanciar por eso la función esa que hemos creado reinstancia o instancia por primera vez y aquí un return true para que nos devuelva colisión y aquí un return false que nos devuelve que no ha habido colisión con ningún fantasma porque aquí nos interesan los cuatro fantasmas por eso vamos a crear ahora esa que me acordaba ya esa lista vale vamos a crear la lista y a ver porque claro habíamos creado cuatro listas pues ahora vamos creamos otra y entonces los cuatro fantasmas eh estaba mirando a ver como lo había hecho vale pues aquí mismo para seguir un poco de orden self lista eh los cuatro fantasmas igual a trygame sprite y luego creamos lista de los cuatro fantasmas y añadimos los fantasmas a la lista también aparte de su lista particular de cada fantasma ahora ahora la colisión nos interesan los cuatro entonces habrá más formas de hacerlo pero bueno voy a hacerlo así que funciona entonces instanciamos fantasmas listas país a dibujar lista fantasmas a cada lista particular y ahora a la lista de los cuatro la lista global lista los cuatro fantasmas método add añadimos fantasmas simplemente eso para el tema de las colisiones vale bueno hemos creado la función de colisión y ahora tenemos que crear lo que es el poner el condicional if que habíamos hecho lo habíamos hecho hasta aquí justo antes de de lo que es la comprobación contra los muros es decir if check colisión puntitos y hacíamos esto if check collision item y hacíamos esto y en un principio lo hice aquí pero aquí al final se me no me no me convenció hacerlo aquí entonces en vez de poner aquí el condicional if de si hay colisión contra los fantasmas lo vamos a poner en el main para ello vamos precisamente a activar esto que es lo que había desactivado que es la check colisión pacman fantasmas entonces lo que vamos a hacer ahora que es no sé si eliminar alguna función de estas luego va vale voy a dejar las cosas que eso y vamos a quedar aquí check colisión pacman fantasmas vale y entonces aquí eh digamos que vamos a hacerlo aquí en vez de hacerlo aquí como estábamos haciendo como que para los puntitos simplemente es que digamos que desaparezca el puntito y que suene y para el item lo mismo pero esto es un poco más aquí hay que hacer más cosas porque hay que reinstanciar y nos conviene tener aquí ciertas cosas entonces vamos a hacerla eh vale lo primero de todo hemos creado unas variables que la colisión hay que detectarla una vez porque si nos detecta colisión pero como no eliminamos a los personajes nos va a seguir detectando colisión muchas veces y se nos va a regular entonces hay que hacerlo una vez entonces por eso inmediatamente creo que hay una variable que es en juego que es para eso la he creado entonces lo primero if not self si es false if not self en juego si no estamos en juego no detectes colisión es decir retorno solo primero vale y ahora sí si hay colisión que eso sería el equivalente al if que estábamos haciendo if self pacman como es pacman así ponemos pacman porque digamos la función de colisión la hemos creado en el está en la clase pacman es decir estamos llamando a esta clase está aquí esta función de colisión si pertenece a pacman porque esta sí la cree aquí porque aquí está bien entonces para llamar a una función de otra clase hay que darle la ruta pacman if self pacman check check colisión claro ya tenemos dos dos funciones que se parecen un poco que es check colisión fantasmas y check colisión pacman fantasmas entonces esta es check hay que tener cuidado con los nombres aquí ahora joder ya se va muy bien el cursor a ver a ver a ver si me equivoqué check colisión y fantasmas hay que tener cuidado eh porque no es lo mismo check colisión fantasmas que pertenece a pacman que check colisión pacman fantasmas que es esta misma clase es esta misma función es diferente esta es la del main digamos y esta es la que detecta la propia colisión que está en la clase pacman por eso hay que tener un pelín de cuidado aquí de no poner bueno sería un error común porque es el digamos que el editor el sublime text te auto completa y te puede autocompletar esta función por eso recalco que hay que tener cuidado con esto entonces igual tenía que haberlo llamado un pelín diferente pero bueno ya está así lo dejamos así vale entonces lo primero de todo si detecta colisión con los fantasmas tengo un ratón que es una que me mueve el cursor vale lo primero de todo lo primero de todo me la he vuelto a mover es que me la lía el ratón lo primero de todo sell en en juego igual a false para que para que no vuelva a detectar colisión porque if not self en juego o return es decir la colisión solamente una vez por eso si llega hasta aquí es que en juego es true y aquí lo ponemos en false inmediatamente lo primero porque si no se nos acumularía entonces voy a poner un print para que a modo de comprobación colisión vida menos esto es un print para que aparezca la consola eehh sonido 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 eehh este es el sonido pacman dice que es el sonido que habíamos eehh pacman dice play este sonido ya no lo habíamos utilizado como si no me indica es pacman dice está por ahí arriba en el main declarado y hacemos que suene eehh self pacman ah bueno y ahora vamos a pacman dice dice eehh eehh vamos a instanciar ahora vamos a crear la función pacman dice la función pacman muere que simplemente pues que nuestro personaje de unas voltaretas digamos unas vueltas a modo como en el juego original como en el juego original pacman eehh re center x eehh 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 no se si cambiar de línea ya es un poco la rostó eehh 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 que no lo hemos, repito, que todavía no lo hemos hecho ahora lo hacemos y self, lo añadimos a lista de space a dibujar pues método act, self, pacman nice con minúsculas vale vale, pues esto aunque de momento igual pacman nice, vamos a antes de quedar de clase que nos va a llevar a un pequeño tiempo vamos a comentarlo vale si no vamos a comentarlo vamos a cambiar de línea vale, vamos a ver si esto funciona, todavía no hay pacman nice no da volteretas, pero bueno a ver si hace lo de colisión vida y tal no hay colisión no detecta colisión, no deja mal vale vale vale, pues no detecta colisión check colisión, backman fantasmas está metida aquí self en fuego no sé qué me deja por ahí a ver ah bueno, igual la propia función vale 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 sí sí ya sé por qué no funciona creo vale no estoy del todo seguro pero lo que debería aunque sea detectar la colisión y devolverlos aquí por ejemplo el print colisión voy a ejecutar otra vez pero bueno, por si acaso vamos a crear la clase Pac-Man Dice es que en la consola debería poner colisión igual pero no pone colisión por lo tanto no está detectando la colisión pues vamos a ver si vamos a crear aquí debajo de Pac-Man debajo de nuestro personaje otra clase que va a ser la clase que le puse a la clase que parámetros center x y center x y center y la posición de nuestro personaje como parámetros zapper zapper init vale, entonces en Pac-Man Dice es una pequeña animación en la que el Pac-Man va dando vueltas sobre sí mismo rotando entonces vamos a abrir una variable temporal animaciones que va a ser una pequeña lista para las animaciones que necesitamos que son la 1, la 19, la 7 y la 13 simplemente pues serían en el archivo de los gráficos necesitamos la 1 que está encima de esta la 7, la 13 y la 19 es decir, estas vale, bueno entonces self-enemigos anima esto lo llamamos siempre igual creamos una lista para las animaciones para meterlas recorremos animaciones hacemos un for de las animaciones es decir, recorremos esta pequeñísima lista que acabamos de crear pues file igual a le damos la ruta pac-graf pac-man abrimos llaves png para que nos ponga el gráfico correspondiente con el método format y va, image igual a playgame image load cargamos file convert manera image aplicamos la transparencia al color blanco open image vale, enemigos, amiga anima con esto tenemos las cuatro animaciones pac-man 1 pac-man 19 pac-man 7 pac-man 13 metido en la lista enemigos anima entonces self-image le damos a image el primer valor le damos enemigos anima el 0 es decir, la primera de las animaciones misma para darle el valor inicial cogemos el rectángulo self-rec es igual a self-image get-rec self-rec center x es igual a center x self-rec center y le damos a center x y center y el parámetro que simplemente le estamos pasando la posición del pac-man a pac-man dice para que el pac-man muera en la misma posición simplemente por eso lo damos como parámetro y luego voy a dar unas tantas vueltas entonces la variable vueltas es igual a 0 self-en fotograma como es una animación igual a 0 self-en último update esto al igual que lo hemos hecho en otros en otros objetos en otras clases lo mismo tomamos el tiempo y ponemos la fotograma bel que siempre la llamo igual también 150 he puesto para un poco la velocidad de las animaciones a 150 va pues por lo menos como yo quería y esto ya estaría y ahora hacemos el update vale vale ahora hacemos el update que simplemente es rotar sin más entonces hay que hacer hay que copiar un poco de líneas porque es un poco humoroso tomamos tiempo lo metemos en la variable cálculo y hacemos el cálculo para ver si podemos poner la siguiente animación es decir cuando llegue a 150 milisegundos ponemos la siguiente animación para ello comparamos con el último update bueno lo restamos y lo comparamos con el fotograma bel que es la velocidad de los fotogramas es decir si esta línea lo que hace es si ha llegado a 150 milisegundos cambia de animación simplemente eso entonces último update lo reseteamos cálculo ahí aumentamos el fotograma pues le doy pon el siguiente fotograma y comprueba si hemos llegado a los fotogramas que son solo 4 si hemos llegado al límite de los fotogramas de bici fotograma mayor o igual vamos a poner 4 así a pelo son 4 entonces self fotograma igual a 0 y self vueltas van a ser 3 vueltas entonces sumamos una vuelta vale y ahora hacemos center x self como vamos a cambiar de animación pues tenemos que guardar las tenemos que guardar las coordenadas ahí entonces las guardamos porque ahora vamos a cambiar la imagen self image igual a enemigo se anima y parámetro le ponemos el fotograma correspondiente como vamos a cambiar vamos a coger otro rectángulo self rect igual a self image get rec y como vemos mediante como hacemos estas dos líneas por eso hay que guardar las coordenadas y ahora le damos las coordenadas self rec center x le damos las coordenadas que habíamos guardado aquí arriba y ya por fin ya en esta indentación aquí sí hemos dado mayor o igual que 3 sí hemos dado 3 vueltas pues acaba digamos esta es una pequeña esta clase este objeto que creamos es simplemente dura solamente las volteretas que da cuando nos matan entonces aquí se acabaría en juego entonces self game en juego es decir la variable en juego la ponemos a true porque aquí está a false debería estar a false vamos a ver vamos a ver si funciona esto entonces el juego igual a true porque hemos las volteretas han acabado y ya volvemos a estar en juego porque aquí mientras damos las volteretas no estamos en juego estaba mirando a ver dónde exactamente le decía eso y luego ok importante reinstanciar reinstanciar pacman fantasmas igual a true para que llevamos las 3 vueltas ahora ya haría lo que hemos creado al principio que es para eso lo hemos creado que es reinstanciar fantasmas vamos reinstanciar es decir hemos matado al fantasma o sea al personaje y a los fantasmas pues créame otros nuevos es decir reseteame un poco todo porque vamos a mediante kill vamos a eliminar bueno esto lo que hace aquí este kill es para el pacman dice es decir esto mataría al personaje nuestro y nuestro personaje digamos al morir pues es como si fuese otro personaje entonces por eso también matamos a este proceso esta clase este objeto y aquí ponemos un elif elif self vuel joder este ratón me está matando self vueltas luego si vueltas es igual a dos es decir si hay una al de dos vueltas ya vete digamos matando los fantasmas es decir self game kill fantasmas igual a otro vale y con esto hemos sacado esta clase vamos a ver si funciona y si no me da que igual no sé por qué no funcionaba vale hemos creado la clase pacman dice y luego en el update vale aquí aquí habíamos comentado esto ahora ya como lo hemos creado podemos descomentarlo vale y vamos a ver si esto funciona o me deja mal y tenemos que arreglar cosas a ver ayer funcionaba no funciona por lo tanto ya veo la cosa vamos a ver la cosilla creo que me estallaba que no funcionase vale es que en la clase main en nuestra clase main también en lo que es check event que es donde empezamos donde vamos al intro al principio aquí hay algunas cosas que también cambié que no me acordaba porque esta parte del código la tenemos un poco abandonada porque no la utilizamos nunca que es el bucle principal y el check event entonces vamos a ver como lo cambio yo aquí answer free mover game over esto es cuando pulsamos el intro al principio que veo que eso no funcionaba no estaba funcionando self en juego igual a true espero que sea esto porque no consigo verlo no consigo ver que está pasando en estos momentos espero que solo sea esto voy a repasar un poco las variables del inicio por aquí que hemos creado a ver si no he metido la pata vamos a ver vamos a ver estas son las variables digamos responsables de que todo funcione al principio entonces game over true en juego false instanciona fantasmas true para que nos instancie los fantasmas la primera vez kill fantasmas false nivel super vale en el superado todavía no lo utilizamos vale aquí nos crea el fantasmas update check reinstanciar vale reinstanciamos fantasmas vale esto supongo que está bien buena cosilla así es esto claro pues no se me tiene un poco mosca el juego es que aquí tiene que aparecer ayer me aparecía detenido al principio hasta que pulsábamos una tecla eso me mosquea un poco no se por qué no debería ah new game porque es que nada más empezar deberían aparecer parados los fantasmas eso es algo en juego ah igual no me acordaba de alguna cosa a ver si hay alguna cosa claro nos falta una cosilla ahora nos update cuando nos matan claro haber cambiado es que esto es un cambio grande en el juego por eso hay que tener cuidado ahora los update estamos en la clase pacman nada más empezar el update que es lo que hace que nuestro pacman funcione la función principal antes de nada hay que poner un condicional not not self game en juego cuando nos matan no estamos en juego no es return entonces aquí solamente una línea primera condición si si no estamos en juego es decir si nos han matado return no ejecutes nada no ejecutes a nuestro personaje que es lo que estaba fallando entonces hay que poner esto digamos esto solo se ejecuta cuando estamos en juego si no estamos en juego que es mientras el personaje está dando vueltas que nos han matado return no ejecutes eso es lo que hace que se paralicen los enemigos como en el pacman original y en fantasmas hay que hacer lo mismo eso se me había olvidado vamos a los fantasmas a ver como lo tengo fantasmas clase fantasma y por supuesto pues en el update estaba comprobándolo lo mismo if not self aquí es diferente aquí es game kill fantasmas si los fantasmas no han sido eliminados entonces porque vamos a matar hemos matado los fantasmas mejor dicho self kill de hecho los matamos aquí para que lo vean self kill vale esto significa que no mejor dicho me he equivocado ya es que no me cuadraba self así kill fantasmas cuando hay colisión activamos kill fantasmas en algún sitio yo no me acuerdo donde me estoy liando en mi propio código no veo el kill fantasmas pero bueno luego vería vale entonces es decir cuando el juego esté en modo que nos hayan matado kill fantasmas para eliminar esto es para eliminar los fantasmas es decir porque nuestro personaje se elimina porque nos han matado pero a los fantasmas hay que eliminarnos también para volver a instanciarlos precisamente entonces aquí if not self aquí sí que va un not este sí que es el mismo que digo esto es si no estamos en juego entonces retorno esto es lo mismo que antes que hemos hecho en la clase de nuestro jugador vale guardamos bueno vamos a ver aunque tengo que revisar la de kill fantasmas que no consigo ver donde está vale esto es lo que quería en un principio aparece así es decir si nos han lo único que ha hecho el juego es instanciar nuestros fantasmas pero no estamos en juego y como no estamos en juego por eso he creado esa variable en el main pero claro me faltaba poner esos condicionales de if not self en juego y es decir si no estamos en juego ahora está ejecutando no está ejecutando los updates precisamente pues por ese digamos vamos a ver por ese esto es lo que pasa ahora si no estamos en juego if not self game de juego return de tal forma que no ejecuta el update no ejecuta por eso están parados congelados en pantalla hasta que pulsemos una tecla creo que el intro pulsamos el intro y comenzamos a jugar y bueno a ver si detecta la colisión no pasa algo eso y vuelta a instanciar por fin salió nos ha costado un rato pero bueno nuestro personaje muere en el siguiente vídeo haremos que la colisión sea un poquito más perdonísima porque nos colisionan demasiado pronto queda un poco feo porque nos colisionan demasiado pronto y vemos que hay un fallo con los ojos que ayer corregí al final y entonces pues simplemente la colisión es muy 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 demasiado es decir vemos que vamos a colisionar simplemente tratando de esquivar ya nos puede vamos a ver vemos que esto no es colisión demasiado ¿por qué? porque la colisión detecta rectángulos entonces hay que digamos ajustar un poquito más para que la colisión sea digamos menos 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 vale voy a ver lo de lo de los ojos que era exactamente ah vale que los ojos había que eliminarlos también vamos a los ojos porque vemos que nos aparecían los ojos ahí durante un breve periodo de tiempo vamos a nuestro nuestra clase ojos y hay que hacer lo mismo que es en la clase los ojos siguen a los fantasmas si no hay fantasmas no hay ojos entonces si self game kill fantasmas porque los ojos también se instancian se instancian al principio junto con los fantasmas entonces le ponemos si kill fantasmas vamos elimina los ojos también para que no haya este fallo de los ojos y y bueno vamos a dejar aquí este vídeo que se nos ha alargado porque es una gran parte digamos compleja ya del juego hacer la mecánica esta porque hay que modificar cosas no está pensado desde el principio para esto pero bueno ya hemos conseguido las colisiones y en el siguiente hay que mejorar estas colisiones vemos que ya nos sucede el fallo de los ojos y las colisiones las hacemos más permisivas un poquito más que la colisión que sea más digamos cuando el fantasma nos toque toque de verdad o incluso poniéndole pues una permisividad me acuerdo que en el juego original el fantasma te llegaba a tocar y no te mataba hasta que digamos que te tocaba bien bien lo cual le hace poco jugable así que en el siguiente vídeo mejoraremos la jugabilidad de nuestro pack así que hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!